espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos un día más al canal hoy tenemos este vídeo tan esperado que mi mamá me decía romina cuando vas a grabar este vídeo y bueno al fin llegó hoy y espero que les guste mucho como siempre voy a hacer aclaraciones al principio del vídeo y voy a contar que yo no soy ni profesional ni estudié ni nada que se le parezca es más estoy aprendiendo porque yo era de las que me vestía con cualquier cosa para mí no había fondo de armario para mí no había cosas clásicas como que me perdí un montón y sé que ya estamos en primavera verano ya tendría que ir con las tendencias pero no quiero dejar de hacer este vídeo porque porque les quiero mostrar las poquitas cosas que yo considero que son básicas y que puede ir comprando este año ahora que estoy como aprendiendo a comprar mejor así para el año que viene vamos a ver qué cosas vamos a incluir además de lo que tengo acá así que nada me parece que está buenísimo y también aclaro yo vi muchos vídeos de este estilo y yo este lo voy a hacer más a mi manera y más a mi estilo de vida como les digo siempre yo soy ama de casa tengo dos niños mi trabajo es hacer vídeo para entretenerlos a ustedes a mí también me encanta compartir tiempo con ustedes leer los comentarios es algo que me encanta y he hecho muchas amistades acá en youtube así que nada a mí me encanta y bueno entonces lo adecué más o menos a lo que es mi vida y hay cosas que quizás en otros básicos van a ver que acá no los van a ver porque yo no lo suelo utilizar que a medida que vayamos con el vídeo les voy a ir hablando un poquito de eso así que sin más comencemos bueno primer básico que no puede faltar es una remera blanca a ver yo he visto a veces a veces no he visto estos vídeos pero como que yo no le daba mucha bolilla claro después a la hora de salir a algún lado nunca tenía que ponerme y ahora entiendo por qué era el tema de la remera blanca la remera blanca es esta ahí parece grandecita es bastante grande igual no es de las cortitas que yo uso siempre pero es una remera de algodón súper mega básica que va con todo literal porque no saben lo que me ha salvado esta rendera hay muchos modelos de remeritas hay de modal hay más entalladas más cortitas tipo puperas este no es el caso esta es una remera me la van a ver puesta igual les voy a hacer unos vídeos como les hago siempre que es como bastante grandecita y les voy a contar la historia esta remera la gente que no sé cuántos serán que me siguen hace un montón sabe porque yo esta remera la he mostrado un montón de veces pero tenía unos apliques acá que yo siempre decía esta la tengo pero como que no me convence y la verdad es que no me gusta y tengo los apliques guardados porque que hice le saqué esos apliques que a mí no me gustaban y no saben el uso que le di eso también está buenísimo poder como reciclar o poder cambiar las cosas a prendas que tenemos para poder usarlas y es lo que me pasó con esta remera no la usaba nunca y no saben lo que la uso ahora los apliques son estos que los tenía guardados para mostrárselos a ustedes esto venía como el rayito acá de un lado y acá del otro no me gustaba a mí yo no la usaba pero para nada estos apliques eran los de lentejuelas ven que es plateado y si nosotros hacemos así se hace dorado o sea como idea estaba buenísimo pero sinceramente yo no lo usaba entonces dije no se lo voy a sacar y no saben lo que estoy usando esa remera es una remera que te la puedes poner con ropa deportiva con jogging te la puedes poner con un pantalón negro con una remerita básica queda espectacular yo lo que les estoy mostrando es de otoño invierno de cómo lo usaba yo igualmente ustedes seguramente van a estar viendo en pantalla la remera con el pantalón y después iremos armando ya con más abrigo arriba pero bueno nosotros en invierno acá en argentina por lo menos tenemos mucho frío al menos encima yo que soy super mega friolenta es como que me tengo que abrigar un montón y nada nada me parece que esto queda genial con un jean normal con un jean azul con unas botas le pones un suéter arriba una campera y ya estás y te salvo así que la primera es la primera blanca como segundo básico tenemos la típica camisa blanca que la mía está muy fea es más ni siquiera la voy a mostrar en este vídeo porque está toda como feita necesito reponer una camisa blanca que obviamente no creo que compre ahora pero ya para el invierno que viene si necesito tener esa camisa más linda y bueno tenemos otras opciones como puede ser esta que es celestita con rayitas ahí se ve que son súper finitas las rayitas porque no hace falta que sea blanca por ahí hay gente que no le gusta la camisa blanca y se puede poner una celeste lisa una gris eso ya va a gusto de ustedes esta la compré hace poco y la verdad es que todavía no la he usado pero me gusta lo que pasa es como que yo nunca encuentro la ocasión para ponérmela esta si la uso siempre la uso en verano en otoño nada esta camisa la amo es más yo me las pongo con los topsitos cortos y esto arriba y si me tengo que poner un short una pollera también me lo pongo así porque me encanta la verdad es que me gustan mucho estas camisas y ésta ya te da como otro toque no sé por qué me las pruebo si ustedes van a estar viendo los vídeos así que esa sería la segunda opción hay veces que queremos salir a un lugar un poquito más como arregladitas y la camisa te da ese toque que quizás nos falta bueno mi tercer básico que no puede faltar en el armario que este invierno la verdad es que me salvaron las usé como suéteres y también como remeritas dependiendo del frío que yo tenía el día que me levantaba les estoy hablando de estos que son tipo de lanilla esa lanilla calentita y son divinos que se los mostré en un hall hace poquito y la verdad es que estos fueron un comodín porque los amé y los usé un montón y bueno yo este lo tengo en color negro lo compré también en yo soy de las que cuando nos gusta un modelo de algo al igual que mi mamá es como a ver qué colores tenés y siempre elegimos un par de colores más porque la verdad es que si encontrás algo que está bueno y te queda lindo hay que comprar los colores básicos que usamos siempre así que negro y chocolate me parecían básicos gris no compré no sé si no había o yo no lo compré y el otro que tengo es este más clarito que como ven los tonos son bien otonio invierno pero no fallan porque son una bomba esto yo me los pongo con jean con jean negro con una chaqueta arriba lo combine un montón y bueno después los accesorios que cada uno le quiera poner yo soy fan de usar bufanditas me encanta tengo fascinación es como que cuando hace mucho frío no puedo salir a la calle sin taparme el cuello o sea necesito estar tapada porque les juro que tengo muchísimo frío así que esto no puede faltar bueno mi cuarto básico que este es un básico creo que desde que soy bastante chica de cuando trabajaba porque las amo son estas poleras de hilo es una calidad hermosa me voy a doblar el cuellito es como que también te viste un montón de poner un jean con unos borseguitos y te pones estas poleras y quedan divinas a mí me encanta este invierno yo llegué a comprarme solamente una negra porque la verdad es que acá en argentina nos cuesta un montón comprar ropa o sea vamos a comprar dos o tres cosas y más o menos es lo mismo que pagamos un alquiler de una casa así y un par de zapatillas sale lo mismo es una locura yo veo vídeos de otras youtubers por lo general son todas de afuera de españa y hacen cada compra y se compran un montón que me encanta que lo puedan hacer y que en ese país se pueda pero acá realmente o comes o te vestís es como que tenés que ir juntando o andar pichuleando el precio como para poder hablando de una persona clase media como yo nada trabaja martín solo y la verdad es que cuesta un poquito del tema volvíamos a esto está la calidad es hermosa me salió como 4000 pesos que para mí era muy caro pero la verdad es que lo vale porque la calidad es hermosa y dura un montón yo esto ahora está impecable y para el invierno del año que viene lo voy a tener impecable y quizás si compraba algo más económico ya se empieza a hacer como esas pelotitas y se ve que la calidad no es tan buena así que nada chochísima con estas poleras estas también son básicos y me la tendría que comprar en un color rojo me gustaría un color gris un color beige también quedan genial pero bueno yo arranqué por la negra que es lo que más uso los colores que más uso así que nada comenzamos bueno el siguiente básico es un jean un jean clásico color azul sabemos que jeans hay un montón de modelos hay un montón de estilos están los mom, los with legs, cada nombre tienen los pantalones ahora que yo no los recuerdo pero tiene que ser uno clásico que vos digas este no falla este es el que me queda re lindo el que me queda re bien el que yo sé que voy a estar cómoda porque eso es lo importante a la hora de comprar la ropa comprarla convencida de que lo vamos a usar si nosotros compramos algo que después sabemos que no lo vamos a usar como hacía la Romy en un tiempo porque ahora me vengo portando súper bien creo que aprendí y bueno la importancia es estar cómoda al menos a mí me pasa que hoy en día estoy como insoportable con la ropa o sea estoy insoportable con la comodidad es como que antes estaba más apretujada ahora quiero estar como más cómoda más sueltita así que nada tengo este que lo mostré en un haul cuando lo compré también y me salió una maravilla vieron esos jeans que dicen ay no necesito ponerme este que yo sé que me queda bien y la verdad es que me encanta es un jean normalito azul oscuro que mi mamá pensó que tenía como las costuras en blancas pero no son como amarillitas si son como amarillitas pero este lo amo me queda re lindo o sea para mí me queda re lindo y lo más importante es que es cómodo y que es tiro súper alto como se usa ahora y nada te agarra bien la panza todo así que nada uno de estos tenemos que tener que sea un hito solo siguiente básico que no nos puede faltar que yo no lo tenía lo compré también este año este año me puse las pilas y vengo súper bien estoy muy contenta un jean negro ¿cómo puede ser que la tipa compre tanto y no tenga un jean negro? bueno este año se logró se pudo y compré un jean negro que en realidad lo que a mí me ha pasado con el jean negro es que lo lavas como un par de veces y yo siento como que se empieza a gastar yo este creo que lo usé tres veces pero ven lo que les digo como que se hacen unas manchitas y eso no está bueno quizás le podría podría poner en anilina creo que es esa tinta para volver a pintarlo como para que realce un poquito más el negro pero la verdad es que también es un pantalón que yo no tenía y realmente viste un montón al ser negro a veces no es lo mismo ponerte un jean normal que ponerte uno negro es como que te saca de apuros yo este con los pulvercitos los estuve usando un montón y me encanta cómo quedan así que necesitan uno negro en sus vidas también vi mucho que decían de los pantalones tipo de cuero y nosotros con mi prima tuvimos como una mala experiencia ella se compró como dos creo ya que se compró y se le salta como la pintura atrás como que se le salta todo y se rompe y yo me probé una vez uno y sentí que me quedaba re incómodo como que no me podía mover y no me gustó entonces no me lo compré he visto también baúchitas y me encanta cómo quedan pero es así no me probé porque por acá no las he visto por internet pero por internet no me gusta porque después no me va y es un tema y en muchos vídeos de básicos de armario siempre te dicen que tienes que tener como una de cuerito que quizás para el año que viene lo tome como opción porque la verdad es que si visten un montón te pones una de esas de cuerito con alguna camperita unas botitas como que ya estás pero tenemos que encontrar una que tenga buen calce y que no sea cómodo te entendió tienes que ser cómodo la otra opción que tenemos también si hay gente que no le gusta el jean negro es un pantalón así tipo de gabardina este yo también se los mostré en un hall y saben que me queda como medio grandecito tendría que ver la forma de achicarlo un poquito porque la verdad es que me gusta y saben lo que me gusta que es como una tela súper livianita que yo no sé si hasta iría para verano esto no sé si se va a llegar a ver tiene como unas rayitas estira un montón y es súper cómodo parece que no tenés nada así que es una buena opción también para básico si no nos gusta el jean en tener uno de gabardina que hay varios modelos este es como súper livianito pero la verdad es que me está encantando este pantalón bueno vamos a pasar a sección de arriba sección de abrigos y vamos con el básico número 7 la tengo aquí así que se las voy a mostrar de acá les estoy hablando de la camperita esta que no puede faltar yo hace mucho quería una de estas me decidí este año que en realidad me la terminó regalando a mi mamá esta campera creo que le tengo que pagar unas cuotas todavía mamá después te voy a pagar en realidad dijimos que yo le iba a guardar la plata porque si no se la gastan cualquier cosa y queremos comprar bien así que dije bueno vamos juntando y te la tengo yo yo te la tengo bueno nada no saben lo que uso esta campera le di murra 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 y está impecable o sea es una locura esta campera yo veo también que es algo que les decía al principio que en muchos vídeos veo que usan trenes como pilotos cosas muy guau que si estarían buenísimas comprarlas pero yo sinceramente no las usaría entonces en la parte está de trenes de sacos más de vestir tipo trajes como los he visto yo hice la versión más más argentina versión ama de casa que es lo que realmente uso porque puedo tener un montón de guardados y es como que a mí estar a veces tan arreglada para todos los días como que no me gusta en serio es como que me siento incómoda y yo prefiero estar como más cómoda siempre como más cómoda pero a lo croto no sé por qué voy a lo croto es una cosa que la estoy cambiando ahora porque no puede ser así así que nada esta campera bueno obviamente que va con todo yo la usaba para salir cuando no te tenía la otra que ustedes ya saben cuál es que ahora se las voy a mostrar esta la usaba para todo y la verdad es que me encanta porque queda re linda no quedas desubicada con esta es súper liviana es súper cómoda y encima es abrigadísima yo antes tenía como para salir la parca la típica parca negra con peludito adentro pero la contra de esta campera al menos a mí hay mucha gente que escuché que les re gusta pero a mí no me es cómoda se me hace muy pesada y no me abriga nada porque siempre me moría de frío y con esto que es mucho más livianito estoy muchísimo mejor así que hagamos esta campera básico número 8 que no puede faltar que yo por fin me lo compré hace poquito también porque tenía una pero se me hizo pipa y estaban caritas estamos por ello de esta bebé les estoy hablando qué es lo más cool que puede haber súper canchera la campera de cuero si es una camper y está y poco cuero nada es una monada y esa que pones esto y ya es como que te arreglo un montón te pones un poquito de maquillaje un jeans y unas botitas uno de esos sueltercitos que les mostré abajo y ya está no necesitas más nada es como que viste un montón esta campera así que también es un básico que no les puede faltar en el armario y la novena prenda que seleccione porque en prendas es la última es un saco un saco negro como tipo de vestir es el último que tengo aquí este es un saco negro que está clásico no dice mucho pero viste demasiado una vez teníamos fuimos a comer a puerto madrid y yo acá decimos vamos a puerto madrid que me pongo y después ves a la gente que suele ir seguido y van así normal recómodos es más no se producen pero bueno como uno no va seguido no sabe y me puse un jean con unas zapatillas negras creo que era las converse y me puse este saco arriba y está súper mega fashion así que nada este saco no les puede faltar porque te salva de todo obviamente después de este tipo de sacos podemos comprar un montón de colores más o elegir la paleta de colores que les guste a ustedes yo les estoy mostrando como siempre yo soy súper básica y mi saco de vestir es negro mi campera ese tipo de cocuenos negra al igual que la que es para todos los días yo uso todo negro quizás hay gente que le guste en otros colores y está perfecto así que eso va a ir a estilo de ustedes nos concentramos más en la prenda en sí el saco como el saco el negro es lo que te pega con todo y es lo primero que compras una vez que tienes lo básico después arrancas a comprar en otros colores yo no tenía ni siquiera el negro básico así que nada recontenta con todas estas prendas porque son súper útiles y no necesitas más sinceramente si queremos hacer un armario tipo minimalista que creo que es a lo que yo apunto estoy cansadísima de tener ropa por todos lados que después no uso es que en realidad ya no tengo tanta ropa porque saqué un montón con ustedes saqué un montón y nada yo soy feliz porque ahora sobre el placar y tengo todo a mano y es lo que me pongo siempre así que para mí no cambió nada simplemente tengo todo más ordenado y no tengo tanto lío como no tenía antes así que nada súper feliz también con esta pregunta y bueno lo último que va a ir en esta lista es calzado que son dos que es lo que más usé porque obviamente después de todo esto tenemos remeras manga largas tenemos por ahí hay gente que les guste usar poleritas de modal suetercitos con estampas hay un montón de cosas que se pueden usar en otoño e invierno pero yo apunte como a lo más básico a las 10 prendas que no te pueden faltar esto lo tienes que tener a eso apunte yo en este vídeo y bueno el calzado que es lo que yo le decía a mi madre yo me compré estos 12 este año y el año que viene voy a seguir usando los mismos hasta que se me rompan y después compraré otros porque también además que me hago mucho lío para guardar el calzado como que no sé dónde ponerlo ustedes saben que mi pieza es súper chiquita ya iremos haciendo cambios para el año que viene seguir muchos cambios pero por ahora es lo que tenemos y no tengo mucho lugar así que nada esta es la que a mí me encanta obviamente ustedes pueden elegir otros modelos pero es más o menos el estilo por ceguito así me parece que es genial este es súper como parece que no tenéis nada me lo he puesto para salir para ir a comer afuera súper súper como encima para manejar porque yo manejo solamente con zapatillas yo no me pongo ni sandalias ni de jotas ni nada en verano siempre con zapatillas porque me da mucho miedo apretar mal y bueno les cuento que con esto se puede manejar súper bien así que me encantó esta botita y la otra que tengo es algo similar pero más clásico aún es el típico borsego con cordones que también va con todo queda absolutamente con todo y estás arregladita y estás cómoda al final romy aprendió a comprar calzados y ropa así que nada más que feliz con todo esto esto es lo que yo creo yo considero que es básico básico que no nos puede faltar así que nada y bueno mis pollitas hermosos este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado un montón no se olviden que yo siempre leo todos los comentarios así que las voy a estar leyendo cualquier cosita que me quieran contar alguna prenda que ustedes consideren que es básica y yo no la estoy nombrando también por favor me lo hacen saber y nada como les digo siempre si les gusta el contenido que hago no olviden suscribirse al canal está por ahí abajito en rojo apretan que es totalmente gratis y no se olviden de activar la campanita así youtube les avisa cada vez que yo subo un vídeo nuevo y no se pierden nada como siempre les digo les dejo mis redes sociales por acá abajo y nada nos vemos en un próximo vídeo chau un próximo vídeo un próximo vídeo y